Hola amigos de La Huerta, soy Jesús de Arabo Forja y en este vídeo vamos a fertilizar un arbolito. Este es un manzano que está el hombre sufriendo bastante. ¿Por qué? Porque no está en una tierra buena, no es una tierra fértil, es una tierra de un terraplén, como que es mucho limo, ahí toba, no es buena tierra. Pensad mucho que el manzano o el cerezo, todos estos, son de tierras fértiles, tierras de vega de río, zonas donde, bueno, aparte de haber humedad, la tierra es bastante fértil. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ponemos en cualquier sitio, o sea, nos viene bien y tanto el árbol sufre y no es capaz, le cuesta mucho desarrollarse y a veces pues se nos llenan de enfermedades porque el árbol está débil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fertilizar esta tierra. O sea, no se alimentan los árboles, se alimenta la tierra realmente. Fertilizamos la tierra y con eso vamos a conseguir que esta tierra tenga una fertilidad alrededor del árbol superior a la que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho tres agujeros. O sea, con el ayuador, con nuestro ayuador, hacemos agujeros alrededor como de 40 centímetros, 50 centímetros, en función de lo viejito o lo jovencito que sea el árbol. Pensad que muchas veces el porte radicular es parecido al porte aéreo, ¿no? En cuanto a las ramas, raíces. Pero bueno, en este caso, saber que tenemos cuatro o tres agujeritos alrededor con una profundidad media de 50, de 60. Si fuera más grande, habría que separarse. Hay que separarse lo que es el gotero que le llevamos. El gotero es el entorno del árbol. Hay que separarse mínimo este gotero. Y aquí, pues eso, le hemos metido ya cuarenta y tantos, cerca de 50 centímetros, ¿veis? Entonces, con nuestro hallador y un cuarto de vuelta, no falta que deis la vuelta entera, con un cuarto basta porque sería más difícil girarlo entero alrededor del árbol. Venga, vamos a sacar el último golpe de tierra y, bien, ya hemos terminado y vamos a hacer la mezcla. Tenemos agua, está por aquí, y el resto le voy a echar de té de vernicompos. Té de vernicompos, bien agitado. Tenemos aquí té vernicompos líquido. Bastante. Hay que intentar enmendar este terreno cuanto antes, porque quizás en la primera haya que hacerlo, pero en las siguientes, bueno, con agua, simplemente con agua ya dijéramos que se va diluyendo el té de combo. Encima, la tierra que hemos sacado está bastante seca ya. Ya quiere decir que el árbol se lo está secando, porque en el fondo no es muy bueno regarlos por encima. ¿Por qué? Porque si lo regamos por encima, bueno, este aquí tiene un poco de madre el té de compos este, pero bueno, aquí está. Si lo regamos por encima, vamos a hacer raíces superiores que van a tender a ser siempre muy dependientes de que reguemos o no, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar ayudarle con riego en profundidad. Vale, una vez que habéis regado en profundidad, ponéis... Yo me gusta... No hace falta poner ni tubo, ni piedras, ni piedrocitas, ni cosas raras, ni cosas rarísimas. Ponéis unas piedras tapándolo, sobre todo para que no se metan... No se cuelen algún ratoncillo, el pobre que se cuele, o una lagartija, lo que sea, ¿no? O sea, tapáis y para que no se evapore, para que no tengamos evaporación de este agujero. Y ya está. Una vez tapado, aquí los tenemos para cuando queramos regar. Nos da igual que se derrumben un poquito, que pierden un poquito de agujero, o sea, se van a mantener durante años. Os lo digo por experiencia, que se mantienen durante años. Y ahora dentro de una semana, dos semanas, vuelvo a regar. Quizás cargue en té o no, pero sí que insisto en riego en profundidad. Igual sí, dentro de dos semanas, meto una semana de agua normal y otra con más té. Y os aseguro, y al tiempo, volvemos a hacer otro vídeo, que este va para adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.